Música Es el vergonzoso de la nación llegar a ser titulado El Pagino Apilento de la Fada de la Ciudad Porque hoy en el par de ellos el hombre ha tenido que ver Ven callado No quiero que mire familia gusano en tu cuerpo Comprando metales Pasando fronteras mi hermano Si, calla estando Solo lo miro y lo escucho Me quedo callado Un flow de esquilero Hablando de mi En la cara lo vi No quiero matarte En boca cerrada Dime quien eres si no me conoces En los mientes yo tengo unas voces Mucho lo envidia si no me conoces Hablas de mi Tanto tu odio Que pareces caí Agarra la piel y me mata Salgo huyendo y te atrapa Pobre pendejo yo vengo del guero Pobre de mente inocente Me atrapan por guapo y elegante La coca en el estante Me están escuchando bastante Le pongo punto y aparte No hay problema si quieren matarme Me he callado No quiero que mire familia Gusano en tu cuerpo En tu cuerpo Pronto metales Pronto me sale Pero mi hermano Cállate 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 Na moyang Eccles Cállate 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 Cállate